¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo. Soy Yoyo Fernández, ya sabéis, Yoyo308 en Twitter, y hoy vengo con un vídeo un poco distinto. Voy a enseñaros cómo se actualiza la BIOS de una placa base. En mi caso tengo una MSI B150M Mortar. Es una placa que es bastante compatible con Linux, por eso la compré. Y es en el único sistema donde suelo usarla, ¿no? Esta placa todavía no ha pillado Windows jamás. Bueno, aquí la tenéis, B150M Mortar. Desde que la compré, no recuerdo ahora cuándo, hace ya tiempo, pues ha salido una sola actualización para la BIOS. Y hoy he visto que hay nueva actualización. Así que vamos a ver cómo actualizar la BIOS, en este caso para la MSI B150M Mortar, y similares de la misma marca, ¿no? MSI. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página web de MSI. Yo ya he ido. Aquí la tenéis. Y bueno, aquí me he encontrado que hay una actualización, concretamente la versión 7, voy a decir, lo voy a ver por aquí, 7972VCD. Y veis que dice en la descripción, IMPROVED USB Compatibility UDATE Intel Micro Code for Security Vulnerabilidades. Bueno, es decir, que han actualizado el tema de... el tema Intel, ¿no? De las vulnerabilidades por todas conocidas en los microprocesadores Intel, los famosos Spectre, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que estamos aquí, decir que aquí tenéis, donde pongo el de este, ¿cómo se llama? El puntero de ratón. Bueno, tenéis un documento, en Doc, donde explica cómo flashear la BIOS. Paso a paso en inglés, pero lo tenéis. Y también un vídeo en YouTube, cómo explica cómo flashear la BIOS. Si queréis hacer uso de estas dos cosas, hacer like, si no, mirad mi vídeo. Lo primero es bajarnos esta nueva versión, 7972VCD, lanzamiento el día 3 de julio de 2018, y con un tamaño de 9,26 Mbps. Le damos aquí el botoncito, lo bajamos, guardar archivos. Yo estoy en, concretamente, estoy en Anarchy Linus, con Cinnamon. Ahora, bueno, nos vamos a nuestra carpeta de descargas y veamos el zip de la BIOS que se ha descargado, ¿no? 7972VCD. Descomprimimos, clic derecho, extraer aquí. En este caso, estoy en Linux. Si estáis en Windows, o en MacOS, simplemente, pues, debéis iros al directorio de descargar desde vuestro sistema. Ahora, muy importante, debemos tener un pendrive, en este caso es de 16 GB, un trance, pero los archivos son pequeñitos, 9 MB, es decir, que cualquiera, por poco que tenga, os va a estar. Formateado en FAT32, muy importante. Formateado en FAT32. El tipo de archivo es FAT32. Y limpio, que no haya ningún otro archivo dentro, para que no se confunda luego la hora de flashear labios. ¿Ok? Lo vamos a introducir. Yo tengo aquí un hub de AOK, conectado a la placa base por detrás. Vamos a meterla, el pendrive. Ahí está. Y ya veis que, efectivamente, se ha montado aquí, en mi unidad, que la tengo renombrada como USB FAT32. Vamos a la carpeta de los archivos de la BIOS, y a estos dos archivos, seleccionamos y arrastramos dentro de la unidad FAT32. de la unidad pendrive, que la tenemos formateada en FAT32. ¿Veis aquí? Renombrado USB FAT32. Y un archivo de texto, las instrucciones, y un archivo con extensión .cd0. Esa es la BIOS, concretamente este. Y bueno, veis que no hay absolutamente nada más. Está limpia la carpeta, el pendrive, ¿no? Bueno, muy importante. FAT32, el pendrive, y que no haya nada más, que esté limpia. Vamos a cerrar. Y ahora, en el caso de las MSI, hay una utilidad que se llama Flash Driver, o Flash BIOS, no he recorado ahora exactamente. Ahora la vamos a ver. Y vamos a actualizar BIOS desde ahí. Tenemos que reiniciar el sistema operativo, y en el momento de iniciar el PC, en el primer arranque, donde pone pulsar aquí para entrar a la BIOS, pues la pulsaremos. En este caso, se entraría en el caso de las MSI, pulsando en el inicio, cuando salen las letras de la BIOS, en la tecla Suprimir. ¿Ok? Bueno, vamos a aquí, a Cinnamon, reiniciar, y estamos pendientes de la pantalla para el primer, cuando salgan las letras, darle al teclado a suprimir. A ver si le consigo darle a tiempo, y si no, pues vamos a tener que, ahí está. Ya estamos dentro de la BIOS, madre mía, esto es una BIOS, esto parece el centro de la NASA. Bueno, este es el modo avanzado de la BIOS MSI 150M, y tenéis, aquí río, por ejemplo, el modo normal. ¿Veis? Settings, lo de Overclocking, Overclocking, y aquí tenéis la utilidad, se puede, estas BIOS modernas se pueden ir con el puntero del ratón, MFLASH, esa es la utilidad que hay que iniciar, y bueno, se lo apagamos a poner, así que haremos en modo avanzado, igual en el otro, exactamente igual, y con el puntero del ratón, le doy a la utilidad, MFLASH, aquí ya me dice, el sistema va a reiniciarse en FLASH MODE, ¿está seguro de que quiere entrar? Yes, le digo que sí, y bueno, vamos a ver, vamos a esperar que inicie en el modo FLASH para el tema de, de actualización de la BIOS, se va a volver a iniciar en ese modo, en el modo FLASHEO de BIOS, y simplemente tendremos que esperar a que lo haga, para darle instrucciones donde está nuestro archivo del sistema, normalmente, va a ver que hay un pendrive, y va a ver que, hay un archivo dentro, de BIOS, ¿no? aquí ya, ENTER, en FLASH MODE, ha salido apenas unos segundos, y ahí está, ¿cómo veis? aquí, pues bueno, arriba, MFLASH, ya ha iniciado, en el modo FLASH MODE, me ha detectado, el archivo, Filepatch, en la unidad correspondiente, en mi pendrive, como veis, Yes, FLASH TRANSES, que es el, que es la marca, en 16 gigas, y bueno, aquí veis ya perfectamente, como ha detectado, el archivo .CD0, o CDO, que habíamos metido antes, ahora, nada más, aquí vais arriba, todas las instrucciones, ¿no? para el teclado, pero, lo único que tenemos que hacer, es, seleccionar, si queramos, con el puntero del ratón, donde está el archivo, de, este, con la extensión CD0, y nos preguntará, si estamos seguros, que queramos seleccionar el archivo, le decimos que sí, y ya comenzará, el, el proceso propio, ¿no? de la actualización de la BIOS, BIOS IS UDATING, no apagues el equipo, ni lo reinicies, ojo, ahí te lo estáis siguiendo en inglés, y bueno, aquí abajo, vemos una barra de progreso, muy importante, que no se vaya la luz eléctrica, en este momento, porque yo no tengo, no tengo SAI, así que, si se va la luz eléctrica, en este momento, supongo yo, que sería todo el traste, y moriría, la placa base, así que vamos a rezar, para que Sevilla Nandesa, no nos corte el suministro eléctrico, ya sabéis, muy importante, lo tenéis aquí también, en dibujito, no apagar el equipo, y no sacar el pendrive, en el proceso de actualización de la BIOS, tenemos que esperar, a que la barra de progreso, llegue al 100%, y nos diga ya, que ya está el proceso completado, y bueno, ya sabéis, hay gente que nunca actualiza la BIOS, con el tema de las vulnerabilidades, de Intel, que cada dos por tres sale una nueva, es muy importante actualizarlas, si tenéis una placa base, comprada por vosotros, Asus, Gigabyte, MSI, etc., y tenéis opción, actualizar, pues lo recomendable es hacerlo, tomando sobre todo, las medidas oportunas, como tener un SAI, etc., yo no tengo SAI, no voy a comprar ninguno para esto, pero bueno, si lo tenéis, mejor que mejor, si tenéis un equipo, si tenéis un equipo, de marca, un Dell, yo que sé, un Dell, Sony, cualquier otro equipo de escritorio, o portátil, simplemente tenéis que estar, atentos a la propia página, del fabricante de ese equipo, a ver si sacan nuevas versiones de BIOS, normalmente, muchos, muchos fabricantes, las sirven en .exe, y desde Windows es más fácil, iniciar el exe, y ya se reinicia el equipo, y se actualiza la BIOS, a su manera, digamos, como haya puesto el fabricante, en el caso de MSI, se hace vía flash, esta utilidad, que es muy sencilla, tampoco revierte la mayor dificultad, y simplemente, ya habéis visto, que la placa, se inicia en modo M-Flash, ya automáticamente, ve el archivo descargado, de la BIOS, y simplemente seleccionarlo, y ya está, y comienza el proceso de, de actualización de los propios BIOS, está llegando la barra, al final, ya llegó, vamos a ver que sale, algún mensaje, y ya se ha iniciado, vamos a darle aquí a, a, ¿cómo se llama?, a ver si sale algún mensajito nuevo, ya, de hecho, en teoría, tendría que estar, actualizada, aquí veis, vamos a, darle nuevamente, a delete, o a F11, que sería para entrar nuevamente, en la BIOS, para comprobar la nueva versión, de la BIOS, vamos a esperar que inicie, está iniciando nuevamente, ahí está, ahora no me da tiempo, la cosa muy, muy rápida, bueno, vamos a, a entrar aquí nuevamente, en, ya estaría de hecho, ya estaría de hecho, la BIOS actualizada, simplemente quería entrar nuevamente, aquí a, vamos a reiniciar, nuevamente aquí, a reiniciar, para que veáis, voy a darle ahora a F11, pero ya de hecho, la BIOS estaría, actualizada, de manera correcta, voy a darle aquí, F11, o la tecla suprimir, a ver si me da tiempo, bueno, F11 entra al menú este, para iniciar desde cualquiera, de los discos duros, o podemos entrar a la BIOS, directamente, de Enter, Setup, le damos aquí, y, bueno, vamos a esperar, ahí la tenemos, la BIOS, ok, BIOS versión, la que pusimos antes, y el, la fecha, 6, 27, 2018, ok, la anterior era del 2017, esta versión es del 2018, no la sirven ahora, no sé cuántos días lleva colgada, la página web de MSI, pero bueno, que pone aquí, que la fecha de compilación, de la BIOS, fue el 27 de junio, de este presente año 2018, y nada más, aquí tenéis como se actualiza, una BIOS, en este caso, en una placa base MSI, B150M Mortal, espero que, si tenéis una placa MSI, similar a esta, o sea, este vídeo de utilidad, nada más, nos vemos, hasta otra, chao. ¡Gracias!